Bueno, mi nombre es Mauricio, estoy acompañado de mi amigo Ignacio, casi como un hermano. Hoy les venimos a presentar y a probar literalmente el juego Geometry Dash Light, que es un juego que se está haciendo muy famoso en las redes sociales. Y bueno, mucha gente ha estado jugando este juego que lamentablemente con una sola tecla podemos pasar todos los niveles. Bueno, vamos a probar el nivel 1, a ver de qué se trata este juego que todo el mundo juega. Tiene pinta de ser un juego malísimo. Sí, ¿no? Vamos a ver, son de los tipos que te enganchan. Son estos pueblitos pedorros que agarrás un día y no los puedes dejar de jugar nunca más. Bueno, vamos a probar. A ver, ¿qué hago? ¿En el mouse? Bueno, acabamos de descubrir que este juego se juega con el mouse. Dando un simple clic tenemos que saltar e intentar no caer en los pinchos. Somos una especie de cubo, amigo. ¿Te das cuenta? Sí. Una especie de cubo que salta, nada, muy bizarro. Si el 3 apretamos, no se salta. Si mantenemos apretado el clic izquierdo, nuestro cubo salta reiterado. No perdimos. Vamos de nuevo. Tenemos 180 millones de veces para intentarlo. ¿Qué pasa? ¿Y agarrar la mano, le agarrar la mano? Ah, no, esto es una papa, amigo. Ya está. Mirá. Está loco. Oh. Mirá. Amigo, por favor. Está robado esto. Está robado, mirá, mirá anda la cámara, amigo. Está robado. Está robado, amigo. ¿Y esto? Ah, bueno, ahora hacemos una nave espacial que va flotando. Está muy buena la musiquita de juego, ¿no? La musiquita en gana, ¿viste? La musiquita en gana es lo que viene. La verdad. Es un juego que mucha gente me ha comentado. Mis hermanos chicos han estado jugando este juego. Yo no puedo creerlo. Sinceramente, un juego que con un solo clic te podés divertir. Como siempre lo estamos viendo en Tafletooth HD, gente. 63 o 20? 63% de la pantalla contigo. O sea, no había podido ni terminar el nivel. Bueno, aquí le presentamos un poco lo que fue el nivel 1. Vamos a mostrar los siguientes niveles para que tengan un poco de conocimiento acerca de este juego. Veamos, nivel 1, completado 63%. Se puede decir que relativamente bien, ¿no? Aprobamos. Sería inaceptable. Un buen hito. Un buen hito. No llega un buen hito. Muy bueno. Bueno, vamos a probar el nivel 2. Veamos. Bueno, ahora tenemos en este nivel unas especies de burbujas que salen del piso. Que es una plataforma que te impulsa hasta arriba. En este caso tuve que esquivar si no me clavaba los pinchos. Bueno, me parece que el nivel 2 está bastante más accesible. No se la tienes, no se la tienes. No, no. De ninguna manera. Lo estamos probando hoy por primera vez. Pero, la puta madre. Otra vez, amigo. Este juego, te juro... Veo que jugos bien, igual. Este juego te daría ganas de pegarla a la tele, pegarla al control, pegarla al mago, tirar la cámara pa'l carajo. Que broma te da cuando te digas... Que pariós, la puta madre, que pariós. Te veo bien, te veo bien. Sí, está loco. Bueno, la música me gusta de este nivel. O sea, parece que fuera sencillo, pero... No, no, la verdad que se los recomiendo a jugar y se van a dar cuenta que no soy ninguna especie de manco. Bueno, acá voy a parar nuevamente. No, pero una dificultad realmente importante, la cual lo va a llevar a intentar 180 veces cada partida. ¿Vieron? Nada fácil. Amigo, querés intentar vos una asa, porque uno es una especie de competencia. A ver que bueno, por lo menos quien anda mejor. Luego de esta va vos. Está jugando con presión, está jugando con presión, sabe que después se duele la máquina. Me encanta, juega con presión, siempre juego mejor. Presionado, juego mejor, veá. Siempre hay más, amigo. Seguís emotiva con la competencia, ¿no? Cuando tenés que jugar contra mí, ya se puso la pila. Increíble, increíble esto. Y bailando y todo, ¿no? No. ¡Mirá! ¡Ah, ah, ah! ¡Ole! ¡Qué buena! Tira paso, amigo, tira paso, mirá. Ya está. Soy un experto en esto. ¡Mirá! ¡No! 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 ¿Cuánto? ¿Cuánto por ciento? ¡Mirá! ¡No! ¡Carajo! ¡Casi lo pasé! ¡No! ¡No! ¡No veintiséis por ciento completado! No sé si yo te digo que no soy sushi. Sí, 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 una palabra para dejar, Juan. ¡Ah! ¿Qué te quieren escuchar? Una derrota complicada. Bueno, te quiero ver a vos en el nivel 3, a ver cómo la podés pilotear. Este es mi nivel. Este es mi nivel. Bueno, 1%. Estamos bien. Tres oportunidades para vos. A partir de ya. Ahora, doble clic en los portales. Una oportunidad. La segunda. Esta no cuenta. Esta no cuenta. Está distraído. ¡Ay! Esta no la montó. No, no cuenta ninguna. No, no cuenta ninguna. No, ahí está, ahí está. Está rotulmado, parece. Parece que tenemos a Raid Tecnico. ¿Aprende la cámara, por favor? Bueno, ahora sí, me parece que van a entrar. Ahora sigo con la segunda. El zurdo. Y la tercera. Bueno. ¿La tercera? Vamos a mostrarle un poco más a la gente de YouTube de qué se trata este nivel, porque mi amigo realmente no tiene ni idea de qué se trata. Como verán, ahora hay unos portales que aparecen que hay que hacer doble clic arriba de ellos para pegar un doble salto si no te cagés. Increíble. Bueno, 24% para la primera vez el nivel 3 está muy bien. Deficiente. No, no, muy bueno. Amigo, 1% tenías vos. Pero yo porque el marketing se ocuyaba. Está loco. Bueno. Esta es la última vez que voy a jugar este nivel. Voy a pasar a presentar el nivel 4 después. Porque, sinceramente, podemos pasar toda la noche, ¿no, amigo, haciendo esto? Te habrás muy vicioso si te puedo. Todas las noches podemos pasar haciendo esto y estar grabando el video. Increíble. ¿Viste ahí cómo lo dejé pasar el portal? No, increíble. Ah, bueno. Es un juego también que tenés que acompañarlo con la música para hacer algo más fácil. ¿No? Sí, realmente la música le pone un ritmo picante que acompaña muy bien la misión. ¿Verdad? Para que puedas pasar la pantalla, pero... Va muy al ritmo el juego, pero... Tampoco es la gran ayuda. No. ¿Qué decís, amigo, que lo paso en este nivel? A lo mío que sí. Tengo que pasar en un nivel, aunque sea. Si no es el 1, el 2 o el 3, por lo menos, ¿no? Y sería acompañante. Pero bueno, si no... Si no, no es problema. Bueno, manco saliendo a dos lados. Claro. No pasa nada, ¿no? Ah, mirá, me di cuenta que el juego está subido en la nave. ¿Estás contigo? ¿Estás contigo? Está, bueno. Bastante bien. 9% aceptable también. Tuve como 6, 7 intentos. Relativamente bien. Vamos a probar el nivel 4. Mirá. Yo creo que las caritas, las smile estas, ¿viste? Representan el nivel. Representan el nivel. O sea, el nivel 1 sería muy fácil. Contento porque lo pasaste. Claro. El nivel 2, el contento, bueno. Para hacerte un 96%. Sí, aceptable, exacto. Este, ya cuando te pone así. Como en la cara, una ley, botate. Así. Cuando ya te pone así. Decís, no, este ya es difícil. Y cuando te toca el nivel 4. Es que deberé cortar los juegos. Mira el nivel 4. No, no te querés matar. Que no lo pasas más. Vamos a ver el nivel 4. Empezamos de esta manera. Vamos a reintentarla. A ver si podemos mostrarle más a nuestros amigos de YouTube. Tienes que entrarle a este stage. 6% hasta ahora. No rindas, ¿sí? Bueno. Demenciales, está, amigo. Muy difícil. Realmente. Sí, porque veo. Yo leí 50, 60, algo más poco. ¡Estás loca! 12%. Bueno, vamos avanzando. Lo bueno es eso, que nunca te procedes, ¿no? No, no, nunca, nunca. Para más tarde. Procede siempre. Vamos para adelante. ¿Todo lo dije nada? No lo dije nada. Ahí, quedé en el mismo lugar. Te ponte. Bueno. Ahora sí. Me gusta. Me gusta. Bueno, ahora sí. Vengo aquí hoy. Te puse lindo. Qué lindo. Bueno. Se puso lindo. No. Te jugando a través. ¿Cómo? Te jugando a través, amigo. Qué clase. ¿Qué es esto? Qué locura, qué locura. ¿No me podés creer? Igual te estuvo excelente, amigo. Sí, sí, sí. Me gustó. Me gustó. No, no, no. ¿Vieron eso? Se pone al revés. No, la verdad es un juego. Y ahora. Y para ver la cara anterior es igual. Es igual. La misma diferencia. Ya de esta parte no tenés idea que hacerlo. No, pero es una cara más difícil que esa. Una cara que estés llorando. No, ya lo vamos a ver después. Primero este nivel. Nivel 5. La verdad que nivel 4 las cosas se pusieron del revés y no supimos qué hacer. Bueno, ahora es una mezcla de todo. Todo acá. Ah, bueno, amigo. ¿Cómo voy? ¿Cómo la llevo? Opa. ¡Endemoniado! Ay, 40% para la primera vez. Muy bien. Vamos a probar dos intentos más. Parece que estamos jugando sin batería al celular. Así que vamos a tener que... Es la última que tenemos que probar. Así llegamos a otro nivel. Bueno, o sea... La última. Dijimos dos intentos más. Este sería el último. Está. Como este no cuenta, como tú habías dicho. Uy. Amigo. Claramente. Ahora sí. ¿Cómo la llevo? Impresionante, ¿verdad? Bueno. Bueno. Bueno, amigo. Muy buena música, ¿no? Ah. El 51. Viste, esa es la plataforma. Podemos decir que está. La música. ¿Ha probado? Ha probado el nivel... ¡Oh! Está. Esto debe ser demencial, amigo. No, no, no. Bueno. Ok, prueba. O sea, dice, no podrás asesarlo. A ver. Bueno. 9% este nivel. Última chance si podemos probar dos en letras. ¡Para! La gente no va a saber de qué se trata este nivel así. Bueno. Muy demencial. Muy difícil para nosotros esto. Siempre pierdan el mismo. Justito. Justito. La última vez. ¡Oh! Que reintentábamos, amigo. A ver si por lo menos podemos llegar a alguna parte. Es negro el ser este juego, como dice. Bueno, ahora. Bueno, bien, 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 bien. Mejor. Él se coge para él. Él se coge para él. No, pero vamos. Mientras avancemos está todo bien. Siempre digo lo mismo. Viste, ahí avanzamos. No morimos. Justamente en el mismo lugar. Bueno, ahora sí. Está. Es muy difícil para mí, gente. Este nivel. De ninguna manera. Nivel 7, jumper. También. Este, mira cómo lo paso. Ah, el señor Nacho. 2%. Desapuesto. Aquí no pasa. Tres cubos. Dos. No pasa los tres. No es el cuarto. No, no, no. Ay, pasó cuatro o cinco. ¿Es la última chance? La última chance. Bueno. Antes de agarrarme el cubo y después. Bueno, ya pasó uno. Por ahora. Bueno, ahora sí. Mirá, se picó. No, 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 no. ¿Viste eso, no? No, no, no. Pará. Se me puso de costado. ¿Qué fue eso? No, no, no. Ni seguí de esto. La última vez que voy a jugar este nivel. Porque ya. No recomendado para el pilético. De todas maneras. Te deja como loco. No, ¿viste? Todo está increíble. Es muy difícil el nivel de mí. ¿Cuántos hay? Mostrá, vos. ¿Cuántos niveles hay? No, ya está. Terminé. Y el otro Cominzón. No. Cominzón. Sí. El Cominzón. Bueno, sonían siete niveles. Entonces. ¿Siete niveles por ahora? Bueno, más o menos esta fue la presentación del video. El juego Geometry Dash Light. De la mano de Ignacio Barrosa. Y Mauricio. Aficiado por Nafletun. H. Bueno, gente. Si les gustó el video. Suscríbanse. Denle a like. Compartan. Y bueno. Nos vemos. Chao.